y qué tal chicos y chicas y bienvenidos al primer gameplay del canal yo soy Juan yo soy Yel y bienvenidos a Five Nights at Freddy's es un juego que nos guía balas sobre que una pizzería necesita a un hombre de seguridad para poder vigilar porque están estos animales los animatronics que a mitad de la noche a partir de las 12 am hasta las 6 de la mañana y está ahí espantando causando problemas dentro del local y el deber de guardia de seguridad ve que está pasando bueno pues me han recomendado este juego vamos a darle new game bueno ahí está que una pizzería, un hombre de seguridad, trabajando las noches o sea ese gozo está, no sé, muy raro pero que no lo comento yo no, igual los dos, bueno quiero comentarles algo esta semana no habrá video de Momentus J.J.P. por estar llenos de tareas y por no tener ideas, bueno yo tengo ideas pero lo que pasa es que no nos va a dar tiempo y grabar todo eso, si bueno así que bueno yo tenía ganas de jugar, bueno ya empezamos ¿Qué haces Chamo? Bueno yo sé que tengo que, tengo que ver las cámaras de seguridad y no tengo que caminar por ahí, no, no, ya que ellos son los que se van a mover y sale el teléfono y sé que radio está diciendo a este tipo, dice que, 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 que no hay nada que preocuparnos, que para eso están las puertas que nos preocupemos de ahorrar la energía y que estemos muy pendientes de las cosas y que estemos muy pendientes de las cosas ¿Qué hay que hacer? No, tengo muy bien claro el objetivo ¿Y el muñeco no se mueve ni nada? Bueno, es la primera noche, supongo que es moverse Ah bueno, entonces nuestro debe actuar como un guardia de seguridad, o sea vamos a estar ahí comiendo mientras esperamos que pase algo interesante Bueno, eh, pero bueno sí, ese es básicamente el juego, esperar a que los animales se muevan y, a ver, qué pasa, a ver, por ahora están los tres Espera, sí, sí, el perro, pollo ¿No es un pato? Es un pollo, bueno para mí es un pollo Qué amoso Bueno, ya son las 1 de la mañana Ya la hago 1 de la mañana y bueno, no ha pasado nada en la primera noche Eh, también quería comentarles algo, que si quieren, podrían ayudarnos con los temas de los videos porque, de pana, que pensar en una idea, está bastante difícil, porque tenemos que pensar en utilería, en tiempo, y bueno, ustedes saben Sí, y además, eh, quiero comentarles que el video de Luz y Oscuridad, de Zargo, tuvo ciertas dificultades al subirse, por eso es que, digamos que estamos, que... Como que, que la imagen está mocha, puedo decirlo así Sí, este, si se dan cuenta, en el video, para llegar a los 2 minutos, creo, sale una imagen y se queda así, para siempre Veremos cómo arreglar eso Sí, tendremos que subir otro video reeditado Bueno, por ahora, no pasa nada No ha pasado nada Sí, no sé, es ahí Ya, ya, yo quiero ver... No, no, no No, déjalo gay, chavo No, no, no pasó nada No, no pasó nada A ver, aquí en la cabeza No, 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 desclina No ¡Ya! Eso es lo que haces, eso era lo que te asustaba Ya, sí, ya Revisa la cámara Revisa la cámara ¿Dónde? ¿Dónde qué? Abajo Chavo, falta uno ¿Dónde está? Ahí está ¿Y me va a atacar? ¿O qué? No Pero no sé, no se mueve Quita la cámara, estamos estando en el video Revisa, eh Revisa la 1C Revisa la 1C Revisa la 1C Agarra la cámara, que estamos guardadas Vamos a ver qué pasa por acá No, deja de click a cosas, que no va a salir un scrimer Eso es lo que quiero, echamos bien No, si estamos haciendo un buen scrimer Agarra Agarra Hay que ahorrar energía Sí, prefírate esto, cerrar No, pero vamos a perder la tona de energía Dale ¿Qué pasa si se me acaba la energía? Ni idea A... A la abajo Se fue Se fue Se fue Jell, se fue Jell, ¿Dónde estás? Jell ¡Ay, chavo! ¡Estás cerca de nosotros! ¡Ay! ¡La cámara! ¡La cámara! ¿De qué lado? ¡No, no! ¡Por acá! ¡Pero cálmate! ¡No, no! ¡Pero no hace rato! ¡Ja, sí! No, no abre ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Sigue! ¡Chao! ¡Se fue! ¡Ay! ¡Está aquí! ¡Espera! ¡No! ¡Es el pollo! ¡No! ¡Qué pollo! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Está de este lado! ¡Sigue ahí! ¡Chavales! ¡A los patos! ¡Mira que lo vas a hacer un verdadero hombre! ¡No! ¡No está! ¡Dale a la cámara atrás! ¡Sigue ahí! ¡Dale! ¡Pero no se ve que es él o sí! ¡Sí es él! ¡Dale a la 1A! ¡La 1B! ¡La 1A! Bueno, siguen los dos ahí ¡Quiero ver por acá! ¿Qué hay por aquí? ¡Cámara! ¡Cámara desactivada! ¡Solo audio! ¡Jell! ¿Qué? ¡Jell! ¡Revisa la puerta! ¡Jell! ¡Revisa! ¡No! ¡No! ¡Prenda la luz! ¡Prenda la luz! ¡Paga! ¡Revisa la! ¡Revisa la cámara! ¡Después! ¡Se fue! ¡O sigue ahí! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡La 3! ¡No se mueve! ¡Chamo! ¡Ya me está aburriendo el juego! ¡No! ¡Pero dale! ¿Qué crees? ¿Algo hay que hacer? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Espera un momento. ¡La cámara! ¡Ay! ¡Quita! ¡La lora! ¿De qué lado está? ¿Se escucharon? ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya son las 4 de la mañana! ¡Ya vamos a ganar! ¿De qué lado? ¡Dia! ¡Ay Dios! ¡Yo lo escucho de este! ¡Dale la cámara! ¡Abre la cámara! ¡Bien! ¡Está la de nosotros! ¡Hay alguien al lado de nosotros! ¡Hay alguien al lado de nosotros! ¿Dónde estás chavo? Prende la luz ¡Prende la luz! ¡Ja! ¡Uy puta madre! ¡Uy puta madre! ¡Ay Dios loco! ¡Ay Dios loco! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¿Me llamó? ¿Cuánto? 11 minutos Está bien, está bien para el primer gameplay Bueno chicos, por eso es algo así da miedo, me retiró lo dicho No sé si quieres grabar otra noche Grabamos otra noche Ya tenemos pasados O nada más, sí Yo creo que está bien está ahí, ¿no? Bueno chicos, este ha sido todo el gameplay de hoy, espero les haya gustado Yo sé que no puedo Bueno, este... Al parecer este gameplay fue nuestro... El primero y... El primer susto de esta temporada Bueno, ya que sabe que con la cámara... Bueno chicos, suscríbanse si les gustó el video, denme gusta Coméntenlo, y la parte obviamente que no ha asustado, pues yo sé que pegue un brinco Y yo no, yo soy hombre, yo no me asusté Agreguen los favoritos, compártanlo en Facebook, y bueno... Y, ajá, y opinen que... Que otra idea quieran que nosotros hagamos, que... Si tienen alguna idea de que... De... del próximo video, comenten Y también quiero mandarle un saludo a... A Mayeli Méndez A mi amiga Mayeli A... Sí, yo creo que es todo Bueno, chao Bueno, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!